Si tenemos dos o más ventanas de imágenes distintas y queremos copiar una imagen de una ventana a otra, el procedimiento más normal es el que se hace con cualquier otra aplicación. Desplegamos el menú editar, elegimos copiar y en la nueva imagen donde queremos copiar en la capa hacemos clic en el menú editar y seleccionamos pegar. Observamos que en la ventana capas hay una capa nueva titulada selección flotante. Para fijarla hacemos clic en el icono ancla pero lo que ocurre es que la imagen se mezcla con la capa existente y no es lo que queríamos. Control Z, vamos a hacer clic con el botón derecho sobre la capa y elegimos a una capa nueva. En este caso se pega la imagen en una capa nueva y la renombramos. Este mismo procedimiento hacemos con las otras imágenes, editar copiar, en la imagen nueva editar pegar, lo mismo botón derecho a una capa nueva y con la tercera imagen procedemos de la misma forma, editar copiar, editar pegar la selección flotante a una capa nueva. Elegimos ahora la herramienta mover y desplazamos cada capa a un sitio diferente de la imagen para hacer la composición que nosotros queramos. Podemos cambiar el nombre de las capas y cuando tenemos la composición de capas como nosotros queremos salvamos el archivo. A las capas, como se puede apreciar en la ventana capas, se le puede dar un nombre más significativo, torre, toro, cartel. Si seleccionamos una de ellas, por ejemplo la capa cartel, podemos comprobar que no ocupa toda la imagen. Una línea punteada marca los límites de cada una de las capas en la ventana imagen. Vamos a ver varias transformaciones que se puede aplicar a las capas. Allá se accede haciendo clic con el botón derecho sobre la ventana capas. Pero antes vamos a proceder a guardar el archivo. archivo guardar, le vamos a dar como nombre Sierra Norte y lo guardamos en el escritorio. Si queremos no trabajar sobre este archivo sino sobre una copia podemos hacer lo siguiente. Desplegar el menú imagen y seleccionar la opción duplicar. En este caso se nos crea una copia exacta del archivo con todas sus capas y sin nombre. Podemos guardar la imagen original y trabajar en este caso sobre la copia. Vamos a seleccionar una capa, por ejemplo la capa cartel, y hacemos clic en el menú capa, tamaño del borde de la capa. Nos aparece este cuadro de diálogo en el que se muestra el tamaño original de la capa, en este caso 98x180, y la nueva anchura y altura que podemos especificar uniendo las cadenas y cambiando estas cifras para que la capa tenga un nuevo tamaño proporcional al tamaño anterior. La parte denominada desplazamiento nos muestra cómo quedará la capa antigua con las nuevas dimensiones. Aquí la vemos y el botón centrar nos va a permitir centrar la imagen existente en la nueva capa. Cuando terminemos hacemos clic en redimensionar y tenemos la nueva capa con un nuevo tamaño. Podemos también elegir que la capa sea tan grande como el tamaño de la imagen. Hagamos esto con la torre. Nos muestra la línea punteada, los bordes de esta capa y vamos a aumentar esta capa al tamaño de la imagen. Para ello, menú capa, opción capa a tamaño de la imagen. La línea punteada ahora ocupa toda la imagen. Nos indica que los límites de la capa son tan grandes como la ventana imagen que la contiene. Procedamos ahora a escalar una capa, por ejemplo, la capa toro. Desplegamos el menú capa, elegimos escalar capa y especificamos en este cuadro de diálogo una nueva anchura y altura para la capa nueva. Botón escalar. Podemos comprobar que la imagen, la capa, ha aumentado, se ha escalado. Otra operación que podemos hacer con las capas es combinarla. Para ello, accedemos a la capa superior que queremos combinar con la inferior, en este caso la capa torre la queremos combinar con la capa cartel. Hacemos clic con el botón derecho y elegimos combinar hacia abajo. Vemos que la capa torre y la capa cartel están unidas. Si elegimos, mediante botón derecho sobre la capa, la opción combinar las capas visibles, lo que ocurre es que todas las capas que están visibles se combinan en una. Hacemos clic en el botón combinar y podemos comprobar en la ventana capas que todas han desaparecido y se han combinado. ¡Suscríbete al canal!